Con Soli, ejemplar, y ahora es el turno de Juan Carlos Ureta. Muchas gracias y gracias a los organizadores por permitirme participar en este acto, que para mí es muy emotivo, ¿no? Porque a Carlos Humárez todos le queríamos, todos le apreciamos, disfrutamos de su amistad, y a la vez también, pues, se une ese 25 aniversario de lo que él creó, el boletín. Bueno, realmente, hace 25 años, pues, todo era muy diferente, el mundo era muy diferente, yo creo que Internet, la telefonía móvil, pues, daba sus primeros pasos, muy incipientes todavía. No existía Google, no existía Amazon, no existía Facebook, y, bueno, una prueba de lo diferente que era es que la empresa que hoy en día es la mayor empresa del mundo, Apple, pues, pasaba momentos muy malos que casi la iban a desaparecer en aquellos primeros años 90, ¿no? Y realmente, como digo, todo era muy diferente, pero sí que había cosas que hoy entonces son iguales, y una de esas cosas es tener instinto periodístico, tener olfato, y ese olfato, al final, pues, se traduce en tener esa intuición para ver dónde está la cosa que hay que tratar, esas antenas para captar esa información, y esa gracia para contarlo, ¿no? Y yo creo que Carlos Humanes tenía esas tres cosas, y, bueno, de alguna manera también eso lo heredó, como no, y lo impregnó el boletín a este medio que él creó. Carlos tenía esas tres cosas, y por eso Carlos era, ante todo y sobre todo, al menos para los que vivimos la bolsa, un gran cronista bursátil, era una persona que realmente era capaz de contar lo que era el mundo de la bolsa, lo que era y lo que es, hoy lo contaría de otra manera, evidentemente, con los medios actuales digitales, pero realmente él tenía, como digo, ese olfato, ese instinto, esas antenas, esa capacidad de transmitir, ¿no? Y por eso, pues, como digo, pues, para mí es grato, pero también por otros temas, ¿no? Carlos, además de ser un cronista bursátil, muy de raza, por decirlo así, pues tenía otras facetas, ¿no? Era un hombre polifacético, era un hombre que, bueno, pues, presentó con Miguel Ángel Aguilar un programa, un teledario de televisión, durante, creo que varios años, era un hombre que, de alguna manera, también trabajó en banca, yo creo que antes de ser periodista trabajó en banca, era un hombre que tenía un poco de quijote, en el mejor sentido de la palabra, un poco de esa cualidad que adorna a los españoles de mejor calidad, a los mejores españoles. Él, por ejemplo, pues fue a dirigir la Gaceta del Norte, yo soy de Bilbao y sé lo que era ese medio, sobre todo en la etapa final, ¿no? Cuando realmente ya estaba muy mal, pues él fue allí a dirigirlo, era también emprendedor, él inició la revista Bolsa, en Bolsas y Mercados, aquí está Domingo García Cloto, que lo sabe bien, y también, pues era emprendedor, como lo hizo emprendiendo este medio, el Boletín, por tanto, era un hombre que tenía muchas facetas, pero ante todo y sobre todo tenía una, y es que era buena persona, buen profesional, era un hombre que con esa sonrisa que todos recordamos, inspiraba una confianza muy primaria, muy instintiva, que enseguida te ganaba, y yo creo que yo le recuerdo con esa sonrisa, y es con lo que le recuerdo y con lo que también termino estas palabras, y gracias de nuevo por dejarme participar. Gracias.